¡Muchas gracias por la invitación! 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 trabajo, pero luego quiero continuar las vacaciones y no sé si se puede, entonces estoy cachando. ¿A dos salvoconductos? No, porque este es de trabajo, porque tengo que trabajar, te lo puedo mostrar. Qué bueno que te salís toda la explicación por si te paras. Claro, es tres días de pega que tengo y ahí vuelvo al lugar donde sigo vacacionando, pero yo no sé si eso se puede, pero es que igual tengo que volver porque los cabros chicos todo igual sí. Sí, oye, ¿se puede saber en qué playa estaba ahí? Estaba en Maitencillo. Qué rico Maite. Ay, Maite, Juan, rico, sí. Sí, pero yo estoy en la parte como del Cerro Tacna, de los Alas Delta. Ya. Entonces no bajé, me voy a subir, igual le bajan mucha playa y todo como, bajé un ratito en la tarde, así muy tarde. Oye, ¿y dónde estás? Entre la funa, entre la funa, la gente, igual te da nervios. ¿No das alguna cabaña o alguna casa que esté por ahí que dijiste, la cabaña 5 parece que están en fiesta clandestina? No, no me tocó, te diría que la parte donde estoy yo es más adulto mayor. Pero igual se da fiesta clandestina adulto mayor. Adulto mayor, sí, se da, pero no escuché. Los gritos son otros, claro. Claro, y el tipo de música y las drogas son otras, no sé, no me, no, no caché, no. Es más de una paella, un vino. Es como, es asado como eterno, ¿cachai? Que ven curado y que sigue y sigue. El nuevo no me tocó, estuvo como... Pero sigue siendo igual como una fiesta clandestina, solo que andar sapeando a los señores en la que vieron. O sea, si son muchos y yo no, yo creo que es como, estoy sapeado y a mí no me da. No, jamás, pero si usted quería preguntar, ¿tú eres una persona de sapear ahí como oiga, sabe que están haciendo mucho ruido en la casa y me parece que el COVID se está parciendo por todo el literal? O sea, en la interna igual me parece que está mal, pero no, para andar llamando así como es que yo soy de los ochenta, entonces esas cosas no se hacían. No, no. No se podía andar sapeando, es feo. Ahora entiendo a la gente que... Aunque hay mucha gente de los ochenta que igual sapeaban. Mucha. Sí, que es la que sapeaba, pero igual. Es la... Son los hijos. Son los hijos. Lo heredaron. No, ¿sabes lo que yo creo? Lo que pasa es que yo entiendo también que cuando uno vive así súper en, pues tú en los departamentos, bueno, ¿y tú cómo lo haces tú, a ti tan funado? No, ¿por qué? No, es que yo no salgo mucho, como que no hago tanta reunión. Pero haces tu reunión en tu casa y ponés música fuerte y todo y como... No, no, no. Fíjate que no se me da, de verdad, si no estaría ya... Pero no sé si funaría, fíjate, no me ha tocado tener qué, pero... Es que es feo. Feo ser la vieja zapa. Sí. O el viejo zapa. Sí, feo. Es feo cuando te dicen, ah, deja de ir al contador, que es la zapa, ¿no? Yo que tengo hijos, que tus hijos te vean sapeando, así como, voy a llamar porque están haciendo mucha bulla. No. 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 Es que, ¿en qué minuto uno se convierte como en una vieja zapa o en un viejo zapo? Es como, ahí uno cuando ya está llamando, te encontré ahí contigo mismo. Yo creo que son circunstancias en la vida. O sea, yo igual me imagino, si ponte tú, yo ahora mis hijos están más grandes, pero me imagino así como dos guagües tratando de hacerlas dormir y vas, y tú ahí tratando de dormir al cabrón chico y la guaya, bueno, enfermo, con fiebre. Y tú así como, ay, ay, la otra guagua se cagó y tú así como ya al lado como, uuuh. Igual ahí yo entiendo. Podría justificar a una mamá joven, sola, con tres cabrón chicos, ahí como, ¿sabes qué? Yo la entiendo. O la otra es tocar la puerta y un poquito, igual es complicado tocar la puerta. Yo he tocado la puerta y es tanta en la bulla que no te escuchan y eso es como, ahí te cae un poco, porque uno está haciendo el gesto de levantarse a las cuatro de la mañana y ir a tocar la puerta al timbre para que no, para no funar, y no, porque está tan fuerte que nunca te escucharon y volver así como, pero no, no, no hay amor. No, no, no desafiar la cosa, es que uno se siente mal, sobre todo porque igual a uno no le puede pasar, porque ese, por ejemplo, ese asado que se extendió y de repente están los pacos afuera y tú no sabés qué hacer y tenés que tener preparada la declaración para la cámara. Además. En tu caso, en tu caso, sí. Sí, no, pero yo no, yo, no, yo como que me preocupo igual, sí, igual como soy de las que no le da lo mismo porque encuentro más que igual que hay que cuidarse, tengo esa cosa mamona en la tera como de que encuentro que sí hay que cuidarse. Entonces, ponte tú como que, si son, nada, máximo diez, cachai, como, y los cuentos y filo, y si no, no, y saco alguno, chao. Sí, porque... Te lo tocamos sacar hoy, sabes que ya estamos con el sábado. No, lo hemos tocado sacar, pero antes de, es que tampoco hago tantos carretes, si no, no... Pero yo pensaba que eres buena para choclón familiar. Sí, mi familia es un súper poco. No, ¿verdad? Pero si no somos, nosotros... Pero de invitar como al primo, al hermano. Pero no en pandemia. Yo me puse... Y no tengo primo, ¿no? Sí tengo mis puros hermanos, yo no vi en México, mi hermana que es como bióloga, que se pasa viajando, y mi hermano. Pero mi hermano vive en la Plaza de la Dignidad, entonces el hermano no puede salir nunca, estuvo encerrado así como le ha tocado heavy. Y entonces, no, la verdad es que no, ha sido un... Fue un año el 2020 muy de acuerdo. Sí. Yo conocí a tu hermano una vez. Ah, en qué... Sí, en el group up, cuando hacíamos stand-up. Usted fue a ver. Ah, mi hermano, sí. Sí, no, tu hermana, que vivía en Alemania, ¿no? Ah, estaba en... Linda mi hermana. Sí, pues, no, sí, sí. No, te lo decía que la conocí ahí en el... Sí, pues... Porque la conocí. No, mi hermana es como poliamorosa, sí, es como... Chora, me cae bien. Sí, se notaba. O sea, no como... No, sí, es liberal, es liberal. Es liberal, sí, sí. ¿Se nota igual cuando es liberal alguien? Es bióloga, medio ambiental. Es que ha vivido... Ahora está, porque le tocó la pandemia acá y se quedó acá. Pero... Sí, pues ha viajado bien, le pasaba viajando. En esa época vivía como en algún lado, vivía. Oye, al lado creo que vivía. Te conversamos un rato. Ah, igual. No, 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 es que tratando igual de... De meter el tema. Yo, 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 yo. No, no, como yo, 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 yo... Qué mala fama esa. No, pero estoy... Está bien. Sí. No, pero bueno, y ahí hacíamos stand-up, ¿te acordás? Bueno, bueno, stand-up nos pegábamos. Aquella... Qué mentira. Aquella cosa que ya no existe. Sí. Sí, pero era bonita, bonita época. Traí la gente que se curaran y no te escucharan. Yo sigo en la misma. Pero tú estás haciendo, sí, tú estás haciendo presencial, pero chiquitito. Chiquitito, 60. Y cómo es? Ah, rico, rico. pero 60 personas no es chiquitito es que el espacio da para 300 entonces se puede hacer para 60 esa es la gracia y yo actuaba así como en salones de hoteles esos salones que son como a 600 personas y te invitan como unos gerentes y son 30 y se ve tan vacío y me da tanta pena y lo encuentro y me da como una sensación horrorosa hace mucho tiempo no lo hago, pero una vez me pasó y eran puros gerentes sentados me invitaron a preparar yo un monólogo, una especie de estándar, pero en esa época no sabía que se llamaba estándar, así que entonces inventé una cosa, un personaje, yo escribía entonces fui, lo hice, llevé peluca todo para ser un personaje para un casino, creo que era el Monticello y estaban como recién armándolo, entonces me dicen no, es para los gerentes ¿Ni siquiera te mandaron como a actuar a las máquinas? ¿Derechamente a los gerentes? No, a un salón, a un salón que era como para 600 y me dicen como 30 y entonces era y como unas cabezas y cuando estoy como a punto de salir llega la niña que me dio tanta rica, después me dio risa y me angustie mucho me dice, oye, es que casi ninguno habla español ¿tú hablas aquí en inglés? No y son todos suafricanos me dijo y... Ay, no, no y yo así como... ¿qué? y salgo así ya la la mojás mojás por dentro así pasando lo pésimo así como... ¡fua! hello cambiando la rutina a un inglés que yo creo que ahora hablo más que ahí oye, lo pasé tan mal, tan mal ¿la cambiaste en inglés? ¿yo qué iba a hacer? me dijo, no, casi ninguno habla español y yo le dije, no me dijiste eso no me dijiste no te dije pucha y por lo que fue así ¿y sacaste alguna risa o se rió? sí, saqué, saqué ¿a un sudafricano? a un sudafricano pero en Sudáfrica se rieron sí, ahí aplicando yo creo que más más pero y además que pasa ese efecto no sé si te ha pasado que cuando uno hace choupa así de repente de pega como que y están los jefes la gente se pone un poco nerviosa entonces se ríen si el jefe se ríe sí así como que miran para atrás y si el jefe como que ajajaja y todo ajajajaja pero si el jefe no lo encuentra tan divertido a todos les da como sí igual Chile cambió Chile cambió yo creo que ahora te voy a reír y reírse el jefe da lo mismo sí es que el jefe siempre es explotador el jefe en general o sea no siempre pero para hacer un chiste es decir el jefe es explotador y todo se ríe sí se ríe sí porque igual no porque además que aprovecha la gente siempre que uno molesta un poco el jefe la gente le gusta porque es rico que molestan al jefe está bien y ojalá no al empleado que todos molestan claro esa es la idea de no reírse pero el que contrata te dice oye está el lucho que me he quedado moléstalo a mí me ha tocado eso en serio no yo le digo no yo no molesto a los más débiles yo le dije no salí y dije Lucho como está pero en el nervio me tiré al tiro con Lucho claro salí a matar a Lucho Lucho como siempre tarde oye caché que estamos aquí hablando con Mati Tamayo que es parte del programa del After the After y me preguntó porque tú sabes que él es muy tuerca antes que llegar perdón a la rutinaria me preguntó y que auto tiene la Javiera y yo le dije no sé y yo le dije creo que es más de Station y cuando llegamos cachamos que no es de Station no me carga el Station y se desilusionó pucha no soy mamá de Station me carga o de Van le dije no quizás una Van no me gusta el auto pegado al suelo me gusta como autocarrera pero tengo auto de señor grande pero me gusta el auto bajito si lo vimos está rico es como embajador si ese va a agarrar la curva arriba si si a mi me gusta pegadito al suelo pegadito al suelo el auto como un deportivo un deportivo si pero no es un deportivo este no es deportivo pero si me gusta es que el auto como de mamá así como el Station no no me gusta si nosotros pensamos va a venir uno de mamá ahí viene no no de mamá y cachamos que llegaste de hecho no me gusta no me gusta como tener al auto grande y mirar así para abajo me gusta el auto ojalá mirar para arriba como ir pegado al suelo el poto pegado al suelo como ahí está ahí porque ese sale primero porque ese sale primero en la luz verde oye oye le gusta acelerar primero si me gusta pero los de mamá no te gusta así como mirar ahí con los cabros chicos me voy ahí con las bolsas no no con las bolsas si abro la maleta y echo las bolsas y y los cabros así atrás las sillas todo pero no anda más más rápido si ¿es que tener la despensa llena siempre o está a mitad no llena ¿cuánto dura? así se acaba el mundo ¿cuánto dura esa despensa? yo creo que un rato así como no así como a ti borras así como ¿cómo se llama esto? tenías las botellas de agua ¿te acordáis? para el 2000 había uno que ¿cuál era el que tenía? puede ser que haya uno que se llama Lucho Arena Lucho Arena uno con rubro y anteojo si me suena muy se estaba preparando para el 2000 o el 2012 el 2012 que se iba a acabar el mundo nada con las botellas de agua tenía una casa como como una pieza llena de botellas de agua pero de verdad salió como salió con las noticias o en esa época ya se dio el matinal y salió el matinal pero me acuerdo que era como no, no es tan así ¿pero entonces esa despensa te dura así ya se acabó el mundo ¿estás ahí para un año? no, estáis locos no, un mes y medio dos meses chao no sé un mes dos meses es que el hambre también y dos meses después el último mes comiéndose lo que está ahí porque no sé realmente me llegan así promociones como de cosas y no sé cómo sea mi dirección pero me llegan cosas como de regalo como que yo creo que para que las publicite pero yo si no son tan ricas no las voy a nombrar y tampoco sin pedírtela te toca en la puerta te llegó agua sí no, me llegan como unas como salsa teriyaki picante puta, mandamela a mí y aquí le echáis no, y unos cosas como que no sé cómo comer y como unas muestritas que si las abrís tampoco te alcanza no, no, malo malo no, y andar haciéndose una historia con una teriyaki que es así un tónico feo no, y si no lo sabéis cómo probarlo y todo como que pero ¿qué hay siempre? leche, colacao para los niños café para mi café es lo único lo que sí mi mamá nos hacía leche con eco ¿tú tomaste eco? que es un café descafeinado sí, igual es pero no lo tomé ¿leche con eso? mi mamá no hacía eso a mí no hacía eso porque igual yo me gusta el café yo soy súper cafeinómana ¿pero a qué edad te hacía leche con eco? no, más grande sí no, más chica cuando ya quise como que el colacao me tenía un poco aburrida porque mi mamá no es de cocinar mucho entonces nosotros decimos que mi hermana sé que tú conociste la creció la conocí una vez ahí compartiendo un shop viéndote stand-up creció a Chocapic mi hermana es hija de Chocapic sí, como yo mi hermana no, pero mi hermana de verdad como almuerzo almuerzo desayuno, almuerzo cena Chocapic él mi mamá no le gusta pero no creo que vea esta primera porque porque sale en YouTube claro pero mi mamá no le gusta cuando nosotros decimos eso mi mamá no cocina nada así como de la que te estoy tirando no pero si no es no es un pecado tiene mucho pero espera alguna vez cocinó algo y cocinó algo alguna vez y se lo portaron mal o que es feo es que es feo al arroz de tu mamá no porque cuando tu mamá lleva el arroz igual bien como que nadie todo el mundo decía que rico el arroz además siempre lleva el arroz pelado luego le echa como cuburre no sé pero el arroz el arroz y una de las dijo les voy a hacer un visito sabio italiano nosotros ya pero ya sabían te reían de que ya sabían no 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 éramos tan grande con mi hermano y fuimos a mirar en la olla y había en la olla agua y dos zapatos italianos así flotando entero y se quedan picados así los dos así y nosotros con mi hermano haciéndote tanta risa como esto no mamá que está diciendo no el guiso el guiso pero parte el zapallo no sé ponle como un no si después echa la licuadora una cosa una papilla para guagua y eso en ese tiempo no había un tutorial nada para mirar no no había youtube para decir para hacerlo pero ¿se lo encontraron malo? cuando tu mamá no lo comimos no lo comimos hicimos tanto bullying que como que lo apagó y chao y no dos como dijimos preferimos arroz porque si veía un zapallo italiano flotando en agua no se está muriendo no prefiero arroz con huevo todo el rato que lata que tu mamá no va a ver esto porque sale en youtube que feo todo en youtube pero mi mamá ¿por qué? le voy a decir que lo vea si porque tiene que sentir con el computador y lo vea en youtube tú y algo en youtube le voy a decir que estuviste con mi hermana y yo le llamo a decir algo que no conoces yo no estuve con tu hermana te conversamos que me cayó bien no por eso le voy a decir es que me caía súper bien la hermana la javiera pero no me acuerdo el nombre ¿cómo se llama? Belén Belén si la seguí en instagram creo que ya no me sigue no tiene instagram oh si tiene si tenía no si no tiene pero en ese tiempo tenía ah bueno pues si reaccioné a alguna historia algo así pero muy piola piola muy piola oye pero ¿qué preferís? la televisión o netflix así como yo sé que haya estado a las tres no yo creo que para ser honesta consumo más netflix de esas tres es lo que más consumo ¿te habéis visto a ti misma en netflix? no ¿no tenías una película en netflix? no ¿un ratito? no ah sí o no me acuerdo sí alma me parece que estuvo sí pues alma estuvo después se busca novio alma estuvo sí pero no me vi no me gusta verme pero que rico suena del netflix sí mi hijo dice así como cuando les pongo las películas me dice no no desde el tutun como que le gusta desde el principio que es desde eso y me da risa tutun ok ok igual es una marca hacer eso es un hitazo que tú lo tengáis así como escucháis eso y es como tutun no está muy desordenado pero tutun listo a ver a la tele no no salta mientras ve tele está como está en una edad no sé por qué como batalla batalla todo es batalla como batalla 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 y así como así como saís mamá y si pelea hakura sakamura porque ahora está viendo naruto y la niña le dijo y había un viejo pervertido y yo como no sé qué está viendo no oye la batalla y tú eres sol eres metal eres tierra eres fuego eres agua y yo así como no sé eres metal eres fuego eres agua perdiste porque en su cabeza son las batallas no sé pero es buena onda pero intenso como mucha batalla mucha batalla todo el día batalla entonces le digo a veces cuando nos vamos a acostar le digo apaga la tele en tu cabeza la que tenías adentro apagala cuando dije que venía Javiera Contador al programa lo publiqué ahí en Instagram dije bien Javiera Contador que bacán actriz, comediante no sé qué más poner actriz, comediante me queda qué más le puedo agregar mamá pero no sé no, no soy productora esto producido harto teatro actriz, comediante, productora directora dirigido harto sí, sí qué más guionista no, he escrito poco he escrito una obra y no no soy guionista él no bueno actriz, productora, comediante y me dijeron qué bacán que va Javiera Contador porque es una vía es una vía vía es terrible vía ah, buena es terrible vía es que me corto sí es terrible vía ¿y por qué soy vía yo? eso es lo que yo quería yo le pregunté yo nunca contesto pero le dije ¿por qué crees que Javiera era una vía? y no me respondió te quería preguntar a ti ¿tú crees que era una vía? yo creo que sí sí, me gusta yo lo encuentro una buena definición lo encuentro como un halago sí es terrible vía bien pero qué quiere decir como una vía como una persona que está cachando que no la salten o una persona que piensa no, que tiene chispesa por mano que tiene que pa, que pa que discurre que discurre sí, vos sí, yo igual pienso que era vía, vía pero no alcanza a ser como vía como de que me robé la hueá como no es como una persona ladrona es como una vía sabe lo que está haciendo el o sea, si es no sé si soy tan así pero si es así me gusta o sea, lo encuentro choro ser así me gustaría si no soy vía me gustaría igual ser vía ¿tú crees que era una vía? en vías de desarrollo bueno ahí ahí está juego palabras ¿tú crees que yo soy un vío? yo le pregunté a la misma persona y le dije yo porque me puse celoso tú eres vío y me dijo que no pero no, tú eres vío pero en un sentido distinto porque yo soy como no, no porque porque a ti tú eres más eres más oscuro ¿ya viste? no, porque yo soy más transparente entonces yo creo que se me nota ahí el raciocinio va, va, va la lucuburación y tal en cambio a ti no pero la estoy haciendo igual pero eso es como un delincuente fresco no, no, no pero eres vío te gusta tú moviste tu hilo que bueno que la única persona que de todas las personas que han pasado por acá que me dijo que yo también era vío todos los otros tirando para abajo no, no no, yo te encuentro eres vía es lavadora me decían no, tú no eres lavadora tú moviste tu hilo sí me gusta, me gusta sí qué bueno que me decían eso porque estaba mal con lo de la lavadora muchas gracias oye, gracias gracias pura agüita aquí tenemos cerveza pero como vi que estaba ahí al volante no te la ofrecí es verdad es verdad y como ya me decían lo dijiste menos por eso lo dije como para cagarte porque ya cagaste no, ni una posibilidad ni una posibilidad oye, estoy de acuerdo con la vacuna supongo, sí obvio sí pero igual voy a vacunar con lo que me toque pero la china igual no me ¿por qué? ¿la china? ¿ah? la china no te gusta la vacuna china me genera no, porque cuando fueron la OMS cuando fue a China no los dejaron entrar tiene sus cosillas si te toco esa malacue yo me la voy a poner igual pero me gustaría como dice mi tío la que caiga la que caiga pero me gustaría perdona por esos conceptos tan antiguos tu tío viene de los 90 sí, sí, sí la que caiga póngamela la que caiga qué feo qué miedo encontrarse con tu tío en un bar qué feo esa persona que va como al doctor y como que le habla cosas que no están relacionadas con lo que padece si es la que caiga es como que pasa por el lado y entonces si no quería decirlo tan así porque después no qué feo eso el que no entendió que el tío era así horrible horrible no, yo no la quiero hacer yo pero cualquier cosa menos la china no, no si me toca la china asumo pero me gustaría si por suerte si como cuando uno dice me gustaría que me tocara la de Oxford me va confiando no sé por esas cosas que el pero filo será la pero igual nos va a tocar el año no, claro tanto las personas las viejas primero sí pero yo también creo que hay que vacunarse pero ahorita a pesar de que te vaya a vacunar ¿crees que hay alguna teoría conspirativa respecto al no, no tengo las teorías conspirativas al COVID-19 no 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 una, un poco algo debe haber no, al principio no, al principio no, igual creo que hay un control social y que no entiendo por qué los fines de semana no hay COVID y las 10 semanas sí igual no entiendo por qué a las 10 de la noche el toque de queda si pudiera ser a las 12 porque de verdad que no entiendo pero el otro día discutí esto con él y me decía no, porque a las 12 es para evitar que te juntes con personas pero le decía si yo ya estoy con las personas solo que quiero estar con esas mismas personas hasta las 12 yo no voy a cambiar de amigo a las 10 voy a decir salgan ustedes entren los 8 no no voy a hacer eso yo a las 10 lo que quiero es que sea más que estar con esa misma gente más tarde porque uno se junta aquí ahora a las 8 calor, verano que rica la sensación de cuando vaya entrando el veneno no sé lo que es la inoculación adentro tuyo al fin tú decías yo creo que es bonita debe ser yo creo que es para como ese pero con la segunda dosis y con la primera no pasa nada pero yo creo que debería caer un lagrimón de todos nosotros porque puta que lindo no y además que claro no a ti que te faltaban los 40 tú te vas a vacunar en 2 años más que difícil estaría haciendo trampa cómo conseguirse una eso ya debe estar debe estar después van a vender en el mercado negro y van a hacer como en el mercado libre tengo una vacuna tengo una vacuna tengo 8 vacunas te llegan a la casa pero ¿y tú crees las teorías conspirativas? un poquito ¿en cuáles? hay algunas que me ¿qué te convence? pienso que como es una teoría muy penca como que alguien lo tiró pero no pero no Donald Trump sino como hay unas familias millonarias que mueven a Donald Trump que dijeron ya vamos a tirar un poco de esto porque igual lo que estoy diciendo es tan penca no yo al principio cuando te voy a sacar de ahí cuando al principio al principio cuando cuando no que mi teoría es tan mala que ni siquiera yo me la creo porque no tiene ningún fundamento entonces alguien que es muy conspirativo me acaba de escuchar y me dijo no pudiste representarnos no entendiste nada al principio con mi teoría no yo muy al principio al principio al principio en un momento lo pensé pasó por mi cabeza como decir este virus como que lo hicieron para sacar la vacuna al tiro y millón y millón y claro pero no era así cuando pasó un mes tanto desesperado tengo amigos científicos y todo y les creo les creo como me tocó hacer un programa de ciencias el 2020 y y ahí ya me terminaron de convencer la ciencia la ciencia ah que estuviste con los científicos si estuve con muchos científicos no y gente joven como que para mi no había conocido me recuerda que estuviste hablando de esto con los científicos y diciendo oye te ponen la vacuna dentro de un veneno que feo el pero y ahí caché que claro que son circunstancias que hay que vacunarse eso sí o sí hay que vacunarse sí sí o sí sí nada hay que andar diciendo no que yo no me voy a vacunar nada hay que el chip y la cosa no 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 el 5G el 5G sí sí que Bill Gates y tal no nada de eso oye tú sabés jugar pimpón cambiando de tema radicalmente eh jugaba tuve una época cuando más joven usted jugué harto tenía mesa pimpón en la casa pero hace el lapicero el lapicero es así aquí sí muy de los 90 sí posible sí ¿cómo se agarra ahora? parece que más paleta de playa más como playa así como más la onda con una cerveza en la mano lo posible sí no no sé él pero no no juego hace mucho tiempo años ¿y cuando partís así punto que en parte o partís? ¿quién parte? sí bueno vamos a jugar pimpón después bueno sí oye te quería preguntar sobre tu tu carrera como más actoral artística a mí me encanta mucho bueno el festival de viña que lo vi me reí mucho que es mentiroso ¿qué? me reí lo que pasa es que me sale irónico porque estoy haciendo el personaje formal pero ¿tú crees que no me gustó tu rutina? no, no sé no te gusta la de nadie así que ay qué feo pantera dile la verdad estaba hablando de que su rutina era de las mejores del festival de viña es con respeto hay todo un estudio previo de por medio yo yo es de las personas que te llaman a apelar la rutina de todas las personas todas todas entonces uno entiende que uno también porque así es él es una característica nunca he pelado de una rutina de compañeres nunca si me ofendiera no estaría acá pero es una característica tuya que finalmente pero es falso yo nunca peleé de tu rutina jamás y me encantó hay unas que son evidentes me peleo pelo hasta la mía pero hay unas que son evidentes no, sí yo creo que puede haber partes que te puede haber reído yo creo que sí no, si me reí de verdad no, está bacán no, pero es que ya íbamos tan bien todo tan formal y tú creíes que de verdad yo no me reí con tu rutina no, no lo sé no, pero sinceramente desde el corazón que tú creíes que yo no me reí con tu rutina creo que te reíste y que me pelaste igual no porque está en tu ADN no te pelé nada es parte de tu esencia no, no fue así no fue así y negarlo así también es parte de ti no, te creo te creo te creo y te lo agradezco pero ¿por qué? como si mi opinión portara algo a mí me importa tu opinión te encuentro un buen comediante de verdad me gusta tu humor me gusta lo que hacés con el Dami me gusta por eso estoy acá también a mí me gustaba mucho que haces a un hijo el... sí, sé que siempre te hablan del mismo tema hay una lata no, no, sí, está bien hay una lata como, oye, la quena ¿cómo partió la quena? cuéntame no, una lata fue feo ay, yo estaba preparándome bueno, eh tomando agüita así como, bueno, mira no, una lata para ti no, una lata para mí no, no me da lata si yo amo casado con hijo casado con hijo hizo que yo descubriera como un poco el humor como que empecé a cachar que uno con un personaje podía que es algo que no sé si en el estándar pasa tanto que es como otro género y otras cosas pero cuando tú actuás y ha sido un personaje como por ejemplo los que hacíamos en casado con hijo llega un momento en que podís como nada, pues explotar en términos de y nosotros estuvimos muy encerrados muy juntos somos muy amigos hasta el día de hoy entonces para mí estoy muy agradecida siempre mamito no, no papito ay, mami 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 javier me pidió perdón por esto mami 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 oye papito oye papito que te diciendo el refe está vacío papito ¿quién es? ¿qué estás haciendo? soy el gachito No, no. Disculpame, no. No, no, no. Discúlpame de verdad. Yo también te pido disculpas porque yo nunca estoy de acuerdo. No, no, si te lo voy a ir a ver ya, por favor. Te dije que no hiciera un manchito. Lo que pasa es que llevo harto tiempo haciéndolo y no me pagan aquí. A mí no me han cancelado. Los muchachos tampoco, son todos estudiantes prácticas. Lo que pasa es que los muertos se aprovechan. Sí, pues siempre de esa carita de Wendy y todo claro. Entonces los tiene todo enganchado, como que van a llegar grandes pisadas, nos van a financiar esto y cero pesos. Se nos va a deudar. ¿Pero se te pagó por hacer el sketch? No, viejitos, no se me ha pagado ni un peso acá. Probá el sketch. Lo último. ¿Pero cuál era la idea del sketch? Veámoslo, porque él... Si eso era. Él me dijo. Si eso era, tengo que ser honesto. Falta el desarrollo, Javier. Le dijeron, hacete el gorilita y guisaríamos. No te dije hacete el gorilita. Él me lo dijo, él me dijo. Falta el desarrollo. Javier, le dije. Le dije, yo voy a hacer la falta de respeto. Le dije al más, iba a venir la Javiera. Podemos preparar algo. Hay una larga trayectoria. Me dice, ya, casado con hijos, yo con Nachito. Y voy a ir el Tito. Le dije, bueno, no me parezco al Tito y no te parecía Nachito. Eso es mentira. Y le dije, qué incómodo, qué incómodo. De nuevo con lo mismo. Y me dijo, no, vamos con casado con hijos. No. Pero vamos con otras cosas. Ya entusial. Hay harto material. La montaña rusa con los niños en el festival de viña. Pues yo sí la vi. Yo sí la vi. Maestro, no la vi. Claro, yo le he visto lo que ustedes hacen. Y dije, ah, si va a hacer algo, no te va a hacer. Y ahí viene como un Nachito triste. Pasadísimo es la Daya. Es el tema. Pasadísimo es la Daya. Esto le pedí al estudiante en práctica. Hasta ahí le pedí este vestuario. Pero mira cómo me veo. Pero mira lo que tiene aquí. Te pido por favor que te reterí. ¿Sabe quién es? O vayas a hacer. O vayas a hacer. ¿Sabe quién es ahí? Porque el foco es mí y el micrófono también. O vayas a hacer el espectáculo. Pero, ¿por qué no hacemos como... Yo no hago la esquina si no tengo todos los implementos. Porque como que no soy yo. Pero yo creo que haganlo igualtito y Nachito. Es que qué vergüenza. Es que viste lo que van a hablar. No, no que no evalúe. Pero si es feo, ¿no? Si nos vamos a hundir, nos hundimos juntos. Aquí nos hundimos. Ya que ya estamos hundiendo. Eres la única persona que realmente famosa que aceptó esto. Entonces con todas las otras personas funcionó el sketch y ahora ya no está funcionando. Eran todos más o menos... Eran Mahoma nomás. Eran Mahoma nomás. Como dice tu tío, eran Mahoma nomás. Como dice ese tío, violita que tiene aquí el amigo. Tío dice, está Mahoma, con dos piscuelas más quizás, pero ahora... Uy, Rodriguito, está Mahoma nomás. Tírate el suspiro del tío, ¿cuál es el suspiro del tío? Que le dé la mola. La mola, sí. Ese era su tío. Ya, tú se quedan. ¿Pero te quieren como un testito o algo? No, si no preparo nada. A mí me llamaron, estoy de la mañana, sin almuerzo. Pusiste casado con hijo en la tele. ¿Lo viste? Pantera, ¿puso casado con hijo o no? Ya. Pero el Pantera está drogado, el Pantera ahí. El Pantera es la única frase que dice todo el rato. Hay un estudio previo. Hay un estudio previo. No sabe decir nada más si está drogado. Pantera no tiene mucho... Hay un estudio previo, lo he visto. Seis veces es lo mismo. Javier, no sé si sabía, pero aquí hay consumo. No, aquí se nota, sí. El tanque del baño... Pantera vende ahí. Te pillé Pantera. Yo lo sentí cuando toqué la puerta. Para con la falta de respeto a la trayectoria. Para, para, para. De todo el rato. Cuando hubo que decir una frase especial, dije, ¿por qué? Qué raro. Como, ¿quién es? Y había todo un código. Como una... La meí, tuve su madre. Ni te cuento eso. Ni te cuento eso, la meí. ¿Por qué tumor? ¿Tumor es narcomor? Ese es tumor. ¿Narcomor? No, si estoy diciendo la realidad, ¿sabes qué quiero? Que se vean todos presos aquí. Lo único que busco es que quede esta productora y cierran todo. Te pido, te pido. No, está bien. A mí me gusta porque lo de Nachito no iba a funcionar. Entonces... Pero igual... Igual quiere la pelota y me dice, dile, ¿tú vas a caer? Y yo, pero ¿por qué tengo que decirte yo? Pero es que mírame. Pero mírame. Pero mírame. Pero mira, ¿sabes el abuelo del Nachito? Y estoy... El Nachito, el Nachito. ¿Sabes lo que me dijo en un minuto? Me dijo, y se va con la tita. Y le dije, no. No, mentira. Me dijo eso. Me dijo eso. Por favor. Me dijo, si hago la tita, le dije que no. No. Él me pidió que si ponía una película, hacemos la tita. Y no, corta la ley. ¿Una película? Una peluca. ¿Y a cuál es el sketch ya? Entonces ya vamos. Ya, ya. Ya, yo lo voy a hacer. Lo que escribo, me lo mandó ayer Rodrigo. Me dijo, una caminata bonita y estaríamos. Así. Ese fue el mensaje. Más de una caminata bonita, estaríamos. Escribo guiones. Está el jurado que más encima es la mamá. Ya voy. Papi. Papi. Papito. Papi, no hay nada. No hay nada en el refi. Pero, Nachito, ¿cómo que no hay nada? Se da inmortal de él. Gracias. Con ese ánimo, mejor dejamos esta cabra. Ponle un poco de cariño a la hueá. El otro se dirigiste. Está ganado de calor. ¡Ah, qué gran amenencia! Tengo problemas en la presión, más si ponemos el chaleto. El colesterol lo tengo arriba. Eso fue el after del after. Con Javier Demontrador, Matías Tamayo, nos vamos a jugar ping pong. Así comenzamos una nueva jornada de Ping Pong Champion Cup. Esta vez tenemos a Rodrigo Vázquez, el clásico de la casa. Y tenemos en esta ocasión a una gran invitada, Javiera Contamón. Muchachos, por favor, acérquense para acá. Su paleta, Javiera. Su paleta, Rodrigo. Estos los golpes son de la cintura hacia arriba. Se admiten insultos, groserías, descalificaciones de todo tipo. A sus lugares, muchachos. Es que tiene una huejita aquí. Es que esa es la trampa que hacen acá. Ahí estamos. ¿Quién? ¿Quién parte? Vamos, empezó. Empezó. Soy una maestría. Parte, Rodrigo. Vamos. Empieza el partido, Rodrigo Vázquez. El partido, Javiera Contamón. En su estilo. 1-0. Rodrigo Vázquez. Te pilló, viejo. Te pilló. Mamuren, mamuren. ¿Qué fue eso? 3-0. 3-1. 0-3. Oh, te la cambié de 1. No. 3-2. 3-2, Javiera remontando. No, Andrés. Es guay. Es guay. Es guay. Es guay. Es guay. Oye, mételo un chistecito entre medio. Pero, viejo. Vamos. No, no. No, porque son esas cosas mentales psicológicas. ¿Qué? ¿Qué cosas mentales? Que me concentro. Eso es Cobra Kai. Eso es Cobra Kai. Es la versión de ahora, que están todos viejitos. Eso es Cobra Kai. Es en Millán. Ohhhh. Cobra Kai. Cobra Kai. Cobra Kai. Yo soy metal. Yo soy metal. Soy metal. ¿Eres fuego? ¿Eres agua? ¿Eres tierra? ¿O metal? No soy metal. Ahí va. Oh, bien. ¿Cuántos vamos, maestro? No, usted se acuerda de cuántos. No, cuatro o cinco. No, cuatro o cinco. Cinco o cuatro o cinco. Saca el tuyo, yo, Vázquez. Ohhhh. Ya para, estoy desconcentrado. Estoy desconcentrado. Estoy desconcentrado. ¿Cómo me tiráis el metal? Ohhhh. Es que sabe dónde es mi nivel lidera. Lo sabe. Lo sabe. En lo mental. ¿Qué pasó? Ohhhh. No vamos a entrar a la esquina. ¿Qué pasó ahí? Ni en manos de piedra podía hacer esa. ¿Te recuerda un programa? Nueve, siete. Pimpón y leí. Ya. ¡No! ¡Por ese remache! ¡No! Ni el Nico Masus esperaba esa. Yo te estaba ayudando durante todo el partido. Te estaba ayudando. Porque caché que eres más homero nomás. Bueno, bueno, entonces... Ya, ok, ok. ¿Cuántos vamos? Quiero saber quién. Nueve, ocho. Nueve, sin interrupción. Nueve, ocho. Tú. Tú ganas. Tú ganas. Tú ganas ahí. Pero hacer esos silencios. ¿Pero qué? Es que me... ¡No! ¡No! ¡Cómo te pillaron en el nueve! ¡Se se acabó la fiesta! Y la de esa... Esa que la mesa es tuya. Vamos. Oye Nachito. Ah, el Nachito. Alguna hueada. No déjame así. Si Nacho no resultó. Limpio para la brisa. No déjame así. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Diez... ¿Más point? Diez nueve, diez nueve. Diez nueve, diez nueve. Punto partido, punto partido. Punto partido. ¡Oh! ¡Javiera Contador! ¡Se queda con el chip! ¡Champion! ¡Ping Pong! ¡Champion! ¡Se te acabó la fiesta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasó? Hasta que te ganaron. Eso fue Ping Pong Champions Cup. Junto a Javiera Contador y a Matri Tamayo. Así que volvemos al estudio. ¡Bravo! 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 ¡Excelente partido Ping Pong con Javiera Contador! Maravilloso podemos jugar en Lapicero. A los pinochetistas le decimos acá al Lapicero. ¿Por qué? Porque es de la época. Nació en esa época como que Pinochet puso muchas mesas de bimpones. ¿Con el Mati lo pasaste bien? Sí, Mati. Bien. Me dio mucha... Entre que me angustié. Una mezcla súper linda. Como ternura, angustia. Porque estás haciendo... ¡Para brisa! ¡Limpia para brisa! ¡Para 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 brisa! ¡Nos vemos luego! ¡Chao! ¡Porto Rodrigo! ¡Chao! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!